Una mañana calurosa, donde pareciera que se va a venir una lluvia fuerte. Bueno, en primer lugar, me acompañan en la mesa Silvio, Marcelo, autoridades de educación de la provincia de Buenos Aires, y Anaí y Federico Castellano, ya amigos de la casa, porque nos visitan de manera permanente, inspectores regionales, y siempre con buenas noticias de gestión, como es en este caso. Y la directora de educación, Cristina Patriarca. Ana Patriarca, inspectora jefa distrital hasta hace un tiempo, y el motivo de la conferencia de prensa y de esta comunicación es la presentación de la nueva inspectora jefa distrital, Maricel Rodríguez, a la cual, bueno, las autoridades de la provincia ahora van a hacer uso de la palabra y nos van a contar la designación que traen. Así que, en nombre del intendente y en nombre de la municipalidad, darle la bienvenida, desearle éxitos. Este es un municipio que, junto con la provincia de Buenos Aires, ha tenido desafíos y logros en materia educativa en todos los niveles. Incluso hemos apostado a universidades, y hoy tenemos dos universidades en Salto, un poco lo que venimos comunicando todos los días. Así que, confiamos, todo el equipo municipal y el equipo de la provincia de Buenos Aires confía en Maricel, un desafío no menor, en un año que no va a ser fácil, y seguramente las escuelas van a ser lugar de la complejidad social y económica que estamos viviendo, porque no es ajena, sino probablemente ser el lugar donde más se vea eso. Así que, el acompañamiento y el apoyo total, y el agradecimiento infinito a Ana Patriarca por la gestión que ha llevado adelante estos cuatro años, la confianza, el apoyo y la colaboración de manera permanente, que ahora nos acompaña como coordinadora de universidades, y como decíamos recién, un poco en chiste y un poco no, y también como materia de consulta por la experiencia sobrada que tiene, no solamente en Salto, sino en otros distritos. Así que, por mi parte, nada más. Gracias, Maricel. Estamos para acompañarte. Sos parte de un equipo grande, no solamente municipal, sino de un montón de instituciones educativas, municipales y del Estado, y también privada, porque pienso en las reuniones de Copret y demás, que trabaja todos los días para que Salto siga haciendo lo que es, educación, trabajo e ir para adelante. Silvio. Buenos días a todas y a todos. Me permiso agradecer al municipio de Salto, por un montón de motivos, por el trabajo cotidiano que tienen para con... la educación en el distrito, que esto repercute directamente en todas las actividades que puede hacer Salto educativas, sociales, productivas, bien dijiste lo del Copret, y podemos en esto avanzar. Lo de las universidades, que no es un hecho menor, y fundamentalmente demostrar que el municipio de Salto y el gobierno de la provincia de Buenos Aires son estados presentes, que en estos tiempos en que se plantea a veces que el Estado puede estar o no está, no, el Estado tiene que estar. Y en el caso de las escuelas, porque escuelas hay en toda la provincia de Buenos Aires, en todo el país, no hay otra institución que esté en todos lados. Y por último, el nombramiento de Maricel tiene que ver fundamentalmente con esta propuesta de la Edición General de Cultura, de nuestro director general, del profesor Celleoni, del subsecretario de Educación, de Pablo Urquiza, con un trabajo realmente territorial en conjunto con las autoridades del municipio de Salto, porque no pueden estar aisladas. Porque si Maricel, como inspector a jefe de tal, va a llevar adelante las políticas educativas de la Edición General de Cultura y Educación, tienen que tener un fuerte acompañamiento, por supuesto, al lado, codo a codo, con Salto, como lo vino haciendo con Ana, que le agradecemos infinitamente. Agradezco también a los inspectores jefes regionales, que nos parece que poco a poco la provincia va demostrando, junto con los distritos, que se pueden hacer un montón de cosas. que día a día la educación, por más que algunos plantean otros temas, que la educación es prioridad en la provincia y en el municipio de Salto. Y que vamos a estar acompañando en todo lo que necesite la inspectora jefa distrital, a los jefes regionales, y por último, nuevamente, agradecer. Porque muchas veces se plantean, sí, se habla sobre educación, se plantean cuestiones sobre educación, todos tenemos el discurso de por una educación mejor, o esto lo hacemos por la educación. Y la verdad que nosotros, en estos cuatro años que han pasado, y en estos que vienen, cada día tratamos de superar todo lo que hicimos. Muchas escuelas, muchos diseños curriculares nuevos, mucho trabajo en el territorio, mucho acompañamiento de los intendentes, y esto no es menor, para una provincia que cree, sinceramente, que la educación es prioridad, como lo viene demostrando. Así que, muchísimas, pero muchísimas gracias. Trabajar codo a codo, Salto y la provincia de Buenos Aires, evidentemente demuestra que en toda la provincia podría ser posible porque es un trabajo cotidiano y muy fructífero para la comunidad de Salto. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es que, como siempre se lo expreso a los saltenses, es muy grato estar en Salto, trabajar codo a codo, como lo hemos hecho durante estos cuatro años. En primer lugar, me sumo a las palabras de Camilo, de Silvio, el enorme agradecimiento para Ana por la conducción político-territorial del distrito. No fue fácil la tarea, encontró un distrito al que había que ponerle un norte en términos de la planificación educativa, en eso estuvimos trabajando, producto de un distrito que creció, como Salto todos sabemos que creció, y que efectivamente al interior del sistema educativo nos impuso el desafío de ordenar las ofertas de los niveles para poder dar respuesta a todas las familias. Esa es la tarea a partir de la cual hoy Maricel continúa. Así que, Ana, muchísimas gracias por todo lo hecho, y efectivamente no es un empezar de cero, es darle continuidad a un proyecto en los próximos cuatro años para que efectivamente el sistema educativo público de Salto alcance el objetivo que nosotros pretendemos, que es que todos los chicos puedan aprender más y mejor. Agradecerle al inspector general, a Marcelo Hernández, director de seguimiento de la gestión territorial, que han tenido la deferencia de venir hasta el interior de la provincia, porque efectivamente estamos lejos, para poder acompañar este nombramiento, dando cuenta de la importancia que tiene el distrito de Salto, para la provincia de Buenos Aires, y efectivamente nos sentimos reconocidos en su acompañamiento, y deseamos que efectivamente esto se sostenga para poder encontrar más y mejores respuestas a los desafíos que nos irá imponiendo los cuatro años por venir. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Ya he venido un par de oportunidades anteriormente a Salto, así que me encuentro ya entre compañeros, pero también ya conocidos y amigos, a veces la palabra es un poco fuerte, pero podríamos serlo tranquilamente. Bueno, gracias a los compañeros jefes regionales y a Ana, que condujo el distrito estos últimos cuatro años. Nuestra presencia acá tiene que ver con la necesidad de que nos hemos planteado siempre en esta gestión, de estar presentes en todos los lugares, de acompañar. El ejemplo lo seguimos del gobernador, que semanalmente está en los distritos, llevando obras, llevando respuestas, recogiendo inquietudes. Y si hay algo que se demostró en esta gestión, es que educación ha sido una prioridad. Así que la nueva responsabilidad que está asumiendo hoy Maricel, yo ya se los decía hace un ratito, en una reunión previa que tuvimos, tiene un doble rol, una representación política institucional de la Dirección General de Escuelas y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, frente a las instituciones y a las autoridades locales, pero también tiene una enorme responsabilidad que es representar y conducir a todo un equipo de docentes en el distrito. Esa no es una tarea menor, sino posiblemente la principal tarea. Son dos roles dentro del mismo cargo, y me parece que encontrar el punto de equilibrio hace que podamos tener una gestión ordenada en cada una de estas jefaturas distritales a lo largo de la provincia, que nos permiten, junto con las jefaturas regionales, mantener una coherencia y cohesión de todo el sistema. Así que siempre desde el rol que nos han encomendado en la provincia, en los distintos lugares con Silvio, el compromiso de siempre, el acompañamiento de siempre y la respuesta lo más rápida posible entre las inquietudes que surgen en los territorios. Así que, Maricel, a través de los jefes regionales, o de manera directa, o en cada vez que nos encontremos en algún lugar, sabes que podés plantear no solo las necesidades, sino las inquietudes, las ideas, porque siempre hay una necesidad de respuesta hasta ante una inquietud. Así que, sentite libre para aportar ideas nuevas que no tienen que... Los tiempos van cambiando, yo también les decía, las gestiones van subiendo su piso, a medida que uno va pasando gestiones, el piso va subiendo y las exigencias son cada vez mayores, tenemos que ser innovadores, responsables, y sobre todo en tiempos que posiblemente no sean tan fáciles, como lo decía recién Camilo, el año que nos toca vivir. Así que, suerte en la gestión y a disposición para lo que necesites. Muy buenos días. Realmente me siento muy honrada por la valoración que han tenido hacia mi desempeño profesional las distintas autoridades municipales, las autoridades educativas de la provincia de Buenos Aires. Realmente asumo este rol con muchísimo compromiso, seriedad, responsabilidad, como he asumido y me he desempeñado en los diferentes roles en los que he atravesado mi carrera docente hasta el momento. Siento que es muy posible gestionar desde un lugar óptimo y creativo y favorecedor para el Distrito de Salto, sobre todo a partir de este reconocimiento que todas las personas que se han expresado han tenido hacia ganas, porque es un trabajo en principio de continuidad hacia lo que ya está iniciado. Y luego, por supuesto, seguiremos profundizando cada una de esas acciones. También tengo la certeza y la tranquilidad de que contamos en Salto con un equipo de inspectores, de inspectoras muy profesionales, muy comprometidos con la tarea, extendido, por supuesto, a los equipos directivos, los equipos docentes, los auxiliares, todos quienes formamos parte de este sistema educativo. Contamos también con un trabajo muy dedicado y muy profesional y muy codo a codo de ambos jefes regionales, que realmente se valora mucho y hacen que la tarea sea comprometida, que se entienda a la educación como única, como una educación pública con ambas gestiones. Ha habido un crecimiento muy significativo respecto a ello en la región. Y también sabemos que contamos con la posibilidad de trabajar articularmente y gracias, Camilo, y lo sé, con el municipio, con el consejo escolar, con las diferentes organizaciones e instituciones del distrito que articulan con el sistema educativo en pos de garantizar derechos de cada estudiante. Bueno, sin más, y agradeciendo a todos y a todas me pongo a disposición muy comprometidamente del distrito de Salto. Gracias. Gracias.